hermano puertas cuando uno duerme es verdad que el alma sale de nuestro cuerpo negativo el alma está dentro de la sangre y la sangre no se te sale cuando tú estás dormido el alma sale cuando la persona muere el espíritu vuelve a dios que lo dio y el alma si está en paz con dios sube a la presencia del padre pero si no está en paz con dios si no ha recibido a jesucristo esa alma se va al infierno hasta el día del juicio final la sangre de mi cristo y que lo puede hacer